Es el segundo premio y se vendió todo entero, porque la lotería tiene 10 fracciones el billete. Este, casualmente, tenemos registrado que se vendió todo entero. Pero no sabemos, no conocemos al ganador. Todavía no nos ha venido a visitar y a lo mejor no es local, porque vino mucha gente de afuera a jugar numeritos. Pero la gente está igual contenta porque, además de ese premio, todos los billetes de al lado, o sea, salió terminación 85. El que termina en 84, 83, 82, 86, 87 y 88 tienen premio. Entonces están todos esperando a ver cuándo cobran. La suma es 35 millones, pero siempre tienen descuentos. Así que un poquito menos va a ser, ¿viste? Pero 35 millones es la suma que va a recibir el ganador. Bueno, y estas personas que jugaron y que salieron en números cercanos al ganador, ¿cuánto es la sumatoria del premio que se van a llevar? Está muy fraccionado. Pero en total más o menos 1.800.000, pero como los billetes no fueron llevados todos enteros, fueron en fracciones, van a cobrar algunos 40, otros 30, otros 18.000, según la cercanía del número ganador. Es muy lindo dar premios. Es lo mejor que tiene este trabajo, ¿viste? Es muy lindo dar premios. Bueno, nosotros tenemos mucha trayectoria, por suerte, vos sos muy joven y por ahí no te acordás, pero de haber dado premios de lotería. Incluso cuando se vendía acá, Lotería Nacional. Hay mucha gente que lo recuerda. Todo eso y hay ganadores que aún nos visitan. ¿Viste? Así que es muy lindo dar premios. Además, hemos dado otros premios de Kini, de Brinco. El Brinco, yo siempre digo que va a salir el Brinco otra vez en esta agencia, porque ya vimos dos veces el primer premio de Brinco. ¿Viste? Así que es lo mejor que hay, dar premios. Eso para eso juega la gente y tiene muchas ilusiones. Yo siempre digo que soy vendedora de ilusiones, ¿viste? Así que, bueno, es lindo dar premios. El vendedor recibe el 1% de lo que va a cobrar el cliente, ¿viste? Así que veremos. Bueno, ahora a la espera de que aparezca el ganador. Sí, y si no aparece algún día que nos cuente quién es, ¿viste? Porque muchas veces la gente quiere su privacidad y eso es muy importante. Y acá en esta agencia siempre se ha cuidado eso. Por eso no sé quién se lo llevó. Porque tenemos números, el registro de los números que vendemos lo tenemos, pero no de quién lleva esos números, ¿viste? La privacidad del ganador es muy importante. El ganador tiene que ir a lotería. Ahora habría que sacar turno. Pero después de la pandemia, ¿viste? Todos los premios se pagaban con turno. Pero puede hacer la gestión por sí solo. Así que veremos porque después de tres días, o sea, después del 29 recién empiezan a pagarse los premios. Así que vamos a ver cuándo ir a cobrar.